Cien, no a cien por ciento por una venta por cien. Siempre cuando... ¿Qué es el malo que está en cien por cien por alguien? Ahí es. Están hablando, por favor. Sebastián. Bueno, yo igual, este, no tengo un porcentaje. Pero, Walter, creo que de lleno aquí. Eso ya está bien. El porcentaje es la referencia. O sea, yo le lo necesito, ¿sabes? El porcentaje es el compromiso. Que estén los informáticos. Una vez me decían, les digan, les da a veces. No, es de capacidad. Ese porcentaje no es el de estar aquí. El compromiso que se turma. ¿Por qué? Porque podemos reunirnos a las diez de la noche a cien. Si tú tienes que ir a la escuela y todos tienen una hora.